Música ¿Cómo estamos familia? Mi nombre es Eva y me voy a soltar unas barras para Líneas Bravar de Zaragoza, Siri, ok? Para amenizar la cuarentena y nada, mucho ánimo y espero que se pase pronto toda esta mierda y volvamos fuertes Así que nada familia, mucho apoyo ahí Dice, yo Amor pa'l que mueve, pa' comer, no pa' drogarse Para el que perdió el suyo y tuvo que actuar como padre La incomprensión del exterior conlleva rechazarse Ojos bien abiertos, minas por todas partes Amor pa'l que renuncia a sus sueños, siendo muy capaz de conseguirlo y la presión le hizo infravalorarse Para el que la priva electrocutó sus cables y los gritos de su head mutearon su corazón grande Amor pa'l que creció sin recursos y tiró pa'lante, levantándose a las cinco pa' repartir carne Pa' pagar papeles, no pa' disfrutar dólares, pa'l que apostó por lo suyo y se hace tratar de usted Y ahora con sus nakers y el polito de la coste Dijo cueste lo que cueste Que los niños quieren escaparate Entre precios no numéricos, pero más valorables Dale, don dale, cartel de forzale Cuando un bien te ruge un techo no es importante Amor pa'l que piensa más en su familia que en sí mismo Soportando un seísmo constante, hundido en su desastre Amor pa'l que es legal, humilde y tiene respeto Pa'l que jode al empresario y admira al que hace petos El valor no se mide en palabras, solo en hechos Cargar con las consecuencias o cumplir los juramentos Bitch Mucho apoyo, familia Dulos ahí